Vuelve la mascarilla obligatoria a los centros sanitarios. La causa, la gripe, que deja en las últimas horas imágenes como esta del Hospital de la Paz. Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana se adelantan a Sanidad, que va a pedir aplicar la medida este lunes justo antes de la vuelta al cole. Madrid descarta hacerlo. ¿Vale? 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 Vamos a explicarles todo. Espanía está tratando de recuperar el hospital. Y hasta el municipio de España no está capaz de de hacer el hospital. La salud de España es un hospital. Y va a hacer una acción en los días antes. Para hacer una acción más alta. Para hacer un hospital de la salud. Cuando es una persona que me quedara casi 15 días, no puedo entender, esto tiene mucho más problemas sobre el coche de la disfunción. Espanía, la ley de la República de España puede tomar un informe de la espadas por el sector de covid, y las herramientas pueden pegar para la dirección del coche de su habitat. ¿Qué son los efectos que pueden salir del coche de la República de España al vivo? ... ... ... ... En este caso, los estudiantes no están dedicados a la salud y a la salud de los estados. Si les señores, les señores de todo el video, les señores de que se les llegan a todos. Así que les señores de la salud de la salud de los estados. en la infuanzas de las názonas de la infuanzas, pero llegaste a esta vez, porque la infuanzas de 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 la infuanzas Dejadme a un recorrido y volvamos a un comentario. La gripe circula por nuestro país a niveles de una epidemia que no se veía desde hace 20 años. Antes de la noche vieja uno de cada 100 españoles ya estaba contagiado según los datos de sanidad y en los últimos días se han disparado un 60% los ingresos en hospitales. Si ayer era el Ministerio de Sanidad quien pedía recuperar la mascarilla, hoy son los médicos de familia quienes consideran necesario que se recupere su uso en todos los centros sanitarios. Sanidad se reúne con las comunidades autónomas el próximo lunes. Unión urgente y extraordinaria ante una situación preocupante, la oleada de virus respiratorios. La incidencia de gripe, covid y bronquiolitis está ya en 950 casos por cada 100.000 habitantes. Son 30 puntos más que la semana pasada y de todas ellas es la gripe la que está provocando más infecciones. Aún quedan por contabilizar los datos de Nochevieja y Reyes, todo puede empeorar. La explosión de casos de virus respiratorios coincide con la disminución de camas por las vacaciones de los sanitarios. Tanto trabajadores como pacientes denuncian que las esperas son larguísimas y la situación está llegando al límite. Empezamos el recorrido por la noche. El día 2 que vinimos, las camas llenas, los sillones. Seguimos por el día y es aún peor. Están desbordados. Ni habitación ni nada. He visto enfermeras estar 12 horas y 14 horas. Ahora hay uno de los virus que predomina. Sobre todo mucha gripe A. De hecho calculan que aquí llegan hasta un 35% más de pacientes que hace un año. Es lo que más está tensionando las urgencias. Pueden estar esperando entre 8 y 12 horas para ser atendidos. Y esta situación se refleja también en los ingresos. La hospitalización está también saturada. Las hospitalizaciones por virus respiratorios se han duplicado desde principios de diciembre y hay un perfil. Los más afectados son los mayores de 80 y los más pequeños de menos de un año. Estamos todos preocupados de que llega Reyes y se juntan las familias, los niños pequeños. Es decir, más celebraciones y creen que todavía quedan por lo menos dos semanas para alcanzar el pico. Hay una saturación. Todos los años ocurre algo parecido pero dicen lo más llamativo de este es que la gripe se ha presentado antes y hay más. No, 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 no. Ya no, 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 no. Ya no, no. No, no. No, no. en fin de semana. En España, se muestran 1500 personas a cada 100,000 personas. Es decir, un gran número de personas que no se han convertido en cada 100,000 personas a cada 1,500 personas. Y todos los ciudadanos no se han convertido en este tipo. el haig. Si el virus se siente en la zona de la zona de la zona de la zona de los colores de los colores de los colores de los colores, Número 7 Sí, sí, sí. En 15 días, el sistema de la salud no dejó la salud, no dejó la salud, no dejó la salud, no dejó la salud, no dejó la salud. Porque en realidad, el sistema de la salud es muy importante. El descanso de habitación de la visión internacional es una causa muy alta o mala que beneficia a la vida del mundo y podría llegar al final de la visión de la visión del mundo Y el gobierno de la organización estávamos en el control de los 20 millones del Trabajo del Hospital Y de esta manera. El gobierno de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de España. El gobierno de la Comunidad de Cuba. Este es el gobierno de la Comunidad y de la Comunidad de Cuba. Y hasta el gobierno de la Comunidad. El menudo de nuestra vírgula o clara y añadir el cárcel o infección del mero. ¿Por qué, si no hay personas de cárcel seルantan o truquen los mero, No hay que dar la cárcel de los mero. Si no hay muero de la cárcel, no hay que dallar la cárcel de la cárcel de los mero. Tal vez va a dar las cárcel de los mero. ¿Por qué puede ser el problema? ¿Por qué puede ser el problema? ¿si el problema de la cárcel? Se leuden con la cárcel de los mero, ¿por qué existe el problema? Con los líderes que se manuelan la salud por el pueblo. Y a encontrar todos los expertos en elайте. Y a los expertos que se coordinan con todos los líderes de la IE de España. Los expertos que se encuentran en la salud de la semana pasada. Adiós, en mi caso, a la salud de España no se acorda al proceso de descanismos. Y a los expertos que se están preguntando como se tendrían el futuro en el mercado de la semana. Es decir, lo cual podría hacer el número un mayor de los que no podrán acabar con el ministro de la Ciudad de Tierra. Yo creo que la ley está tratando de un mayor creación. Tal vez ha algún para ti que están recuerdo con acción e a la mie pseudo. Tal vez ha llegado a los que nos han llegado a este punto. ¿Qué es el tema de la juventud? No, 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 no. a través de este análisis y el doctor le presentó y al doctor al médico le presentó al médico a lo especialista en el laboratorio. pero no más el bebé sino para que se denunciara el mecanismo de uniformidad, o sea, de forma de descargar al usuario y la fuerza del del tránsito. Los funcionarios del departamento en el supporto de los departamentos del Hospital, los imágenes y los Ellos, los autos, los transitores y los autos y los viajes del transporte. como si, siempre tiene una parada de엔ales, hay un bosque más cercana y apartado. ¿Qué podemos hacer desde antes? O sea el lobo, no puede hacerlo para hacer una vez. El supervisor no quiere que haya sido una pequeña edad, no quiere que haya hecho una búsqueda para que todas las reformas se puedan poder. Todos los riesgos se ponen todo. Todos los riesgos se han ingresado por todo, porque necesitar a los problemas. El derecho a la situación de la crisis de la comunidad. Especialmente lo que se los muestran en organización. Esta situación es muy importante para el interior de los mismosos. Si le puso de la comunidad, yo sé que los muestran en organización. 2. Ustedes y a las primeras obras de hoy, encuentran dentro de la edad de sistemas de asociación de asociación. 3. Examinas de las empresas de la edad, les entes. 4. Conocimiento de la edad de la edad y la edad del seguro. 5. Conocimiento de la edad de los Komis y elettraje del paciente. 6. En Häagen de depender de la edad del sector. 7. Theo que la edad de la edad de la edad, Por más de la palabra, algo que existe en el director de la República del Número del Ministerio del Número. Quisiera pasar a la Frieda por la República la República Ciudad de Madrid. Especialmente aquí dicen que llegamos a 1500 pacientes, Especialmente en cada 100,000 pacientes. Especialmente van a la enfermedad. Y el mismo es que llegan a la situación de Espanyol, espero que las notificaciones se cienten como si fuera. Que se acalizan por la cantidad de agua sinconeza. Usted nunca se abriga el virus. Y al final de la semana que se realizó en la semana que se consideró en el canal de la semana que se utilizó en el canal. Esto es el problema del ESA y los eventos a la edad de la ciudad. Y esos son los que me ayudan en la otra vez en el final, los que yo creo ponerle entonces me lo voy a hacer es que no me quedan en los caminos de la mujer en tierra. Los que los que me meten en los pacientes sus ojos les van a hacer las malas y se van a dar la enfermedad de la muerte de las piernas. En los niveles de la gente, lo que nos da, el pueblo que nos da, los que nos da. Nuestros niños, lo que nos da. No se quere. Pero no se quere. Lo que nos da. Los que nos da. Entonces, los que nos da. Hasta la próxima. Mestajada por lo que nos da. O sea, estamos viendo en el video. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.